Piénsame, piénsame mucho Tengo miedo a perderte mi amor Amame, amame mucho Pero el sol que le da todo el corazón Mi apajo, mi bailando Y tu boca cerosa, tu humil Tengo que bailar tengo Con un toque de sabor Con un toque de sabor Siempre en movimiento Me gusta ver tazón Me gusta ver tazón Me gusta ver tazón Y regalo a esta noche, mi amor Hasta aquí, vuelve el día Todo el salco realmente lindo Si, mi apajo, mi bailando Y tu boca cerosa, tu humil Tengo que bailar tengo Con un toque de sabor Con un toque de sabor Siempre en movimiento Me gusta ver tazón Me gusta ver tazón Tengo que bailar tengo Con un toque de sabor Con un toque de sabor Siempre en movimiento Siempre en movimiento Con un toque de sabor Con un toque de sabor Con un toque de sabor Y tu boca cerosa, tu humil Tengo que bailar tengo Con un toque de sabor Con un toque de sabor Con un toque de sabor Siempre en movimiento Me gusta ver tazón Me gusta ver tazón Tengo que bailar tengo Con un toque de sabor Con un toque de sabor Siempre en movimiento Me gusta ver tazón Me gusta ver tazón